...juega por abajo, se entusiasma el entrenador de River que le pide tranquilidad a sus jugadores y que tengan la pelota, que sean protagonistas del partido. Muy bien, ¿cuándo viaja River? El martes, el martes por la noche, va a Santa Cruz de la Sierra, se queda hasta horas antes del partido. Esperame porque viene por esa pelota Gonzalo Martínez, gran freno, levantó la pelota, ahí lo tiene Carlitos Sánchez... ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Carlos Sánchez, acostumbrado al gol, al grito, señores River en Junín, comienza a ganarle a Sarmiento en 23 minutos, por 1 a 0, Carlos Sánchez. Pero cuánto mérito de Petit Martínez, para tener la paciencia de pisarla en un lugar de la cancha en donde no hay mucho tiempo, donde no hay muchos espacios, tuvo la posibilidad de levantar la cabeza y poner un pase magnífico. Y como siempre Sánchez, que es un gran jugador, que lee el partido como pocos y que mete un pique al espacio para buscar la definición. Y así llegó el pase de Petit Martínez y la gran definición de Sánchez.